Lentes, ok. Bigotes, ok. A la gorrita, fenómeno. A la plata, por favor. ¡Cómo no! Pateando solo hasta el amanecer, sigo soñando con volverte a ver. Aprenderte los errores y olvidar viejos rencores, y que el tiempo nos devuelva la pasión. Son amores que te llegan de verdad. Son amores que te hacen despegar. Hay amores salvadores que te curan los dolores y te llevan de hechas al altar. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes, hay amores de carenés. Solamente son amores, nada más. Vamos a pasar antes por Álvarez Tomás y Elcano para recoger a una persona. Bueno, muy bien, Álvarez Tomás y Elcano. Perdóneme, yo lo conozco a usted, ¿puede ser? No sé, no. Sí, sí, esa cara de la tele. Ahí está, de la tele. No, me confunde con alguien, no sé quién. Ah, lo confunde. ¿Y dónde lo jugo yo a usted? De la cancha. Ah, claro. No me digas que es guiche de Villa Almina, como yo. ¿Dónde va? No, jugando. Pero qué boludo, perdóneme. Jugador de fútbol. ¿Dónde dijimos jugó? No, soy referí. Ah, árbitro de fútbol. Ahora estoy retirado. Ah, claro. ¿Cómo es su nombre? Guillermo, Guillermo Carmona. Ah, Guillermo Nimo. Pensé que iba a decir. ¡Cramó! Ya está, Cramona, claro. Ya sé quién es usted. Carmona. Carmona. ¿Qué es lo culo? Me debe dos pilas usted, Carmona. ¿Cómo? Dos pilas me debe. Una vez en un orsay que cobro mal le tiré dos pilas. No, una joda, claro. ¿Y qué pasó? ¿Lo jubilaron, Carmona? No, no. No es eso. Si hay muchos árbitros de fútbol que juegan hasta los 50 años, ¿no? En realidad me abrí, pero no tanto de la cuestión, porque soy presidente de la Asociación de Árbitros. Qué bien, lo felicito. Gracias, gracias. Difícil el fútbol, ¿no? Como todo. Sí, como que corre guita y ustedes se la llevan en pala. La pesan, la guita, no la cuentan. Qué bárbaro, ¿no? Tengo un amigo, un conocido árbitro amigo mío, que me dice eso. Mucho tongo, mucho curro ahí. ¿Puede ser? No, mire, su amigo se equivoca. No hay tongo, no hay curro, no. Los árbitros no actúan por cuenta propia. Quiero decir, hay una asociación que los vigila, que es la nuestra, hay asociaciones internacionales. ¿Sabe qué? Tome por Córdoba y vamos a hacer un poquitito más rápido, ¿sí? Bueno, cómo no, por Córdoba, no vamos. ¿Qué haces? Vení, vení. ¿Cómo te sirve, Mauricio? Mamá, deja de acá, yo la cierro. Pasa, 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 pasa. Estoy, estoy, espera, estoy muy preocupada. Eso pasa, ¿no? ¿Por qué? Y porque mamá, mamá escuchó toda la conversación que tuvimos, ¿ves? ¿Cuál? ¿Y cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? Cuando te dije que yo no le había hecho una cosa así a Guillermo, eso. ¿Y tu marido? Salió. ¿Por qué hablamos tan bajo? La chica. ¿Qué chica? La chica que trabaja acá en la casa. ¿Qué haces de contar? No, no sé, pero bueno, no tengo por qué estar hablando en voz alta de las cosas que me pasan, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Obvio que me pasa. Claro. Lo que yo te dije. ¿Qué me dijiste? ¿Qué, Sánchez? Te iba a pegar hasta el caracol, mi amor. No quiero más, no quiero más, Sánchez. No quiero que me hable más, por favor. No quiero jugar más a esto. Se acabó, se acabó. Necesito que me ayudes, ¿eh? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Querés que hable con tu vieja? No. ¿Querés que te preste el departamento así se encuentran y hablan? No, no. ¿Querés que querés encontrarme con Sánchez para aclarar todo con él definitivamente? Eso quiero. Perfecto, muy precioso. La señora, ¿quiere algo para tomar? ¿Que prepara de algo? Sí. ¿Querés algo para tomar? Sí, dale. ¿Café? Café. Café, café, café contadito. Se están haciendo. Dos cafés, ¿eh? Sí. Bueno, entonces... Bueno, me voy a aclarar definitivamente eso. Eh... Rita. ¿Sí? Dos cafés. Déjame hablar con mi amiga, por favor, ¿eh? Sí. Dale. Acordate que te dije que era cortadito, con un poquito de lechita. Bueno, ¿qué hace? Es que, mi Juan, necesito aclarar eso. Aclarar, vos lo que querés es aclarar. Sí, definitivamente, ¿eh? ¿Me permitís? ¿Qué vas a hacer? Un llamado. ¿A quién? Esperamos un poquito. ¡Ricky! Espera un poquito. Vea, escúchame. Carmen habla. Sí. ¿Sánchez ya salió a buscarlo a Carmona para llevarlo a la plata? ¿En el remis? Sí. Bueno. Bárbaro. Genial. Dale. Ya está. Es un chiste. Decime que es un chiste. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué? Pa, necesito ayudar a Martín. Yo ya hablé con él. Le dije que vos intercediste por el hermano. ¿Qué más? Pero necesita plata. Ya también le dije a él que plata en el club no hay, no hay un mango. Bueno, pero dale vos, pa. ¿Pero qué soy yo? Una sociedad de beneficencia. No, papi. Son 200 pesos que no es nada. Ah, son 200 pesos, pero hubieras empezado por ahí. Si son 200 pesos, lo llamaron de parte media y decirle que no. Ay, papá. ¿Qué? ¿Cuánto te sale salir con Grace? ¿Eh? 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 Con esa mía de mamá, ¿cuánto te sale salir? No sé lo que pasa. Porque no vamos a empezar a recordar cuánto te salía Azul y María. Y con Jesiquita. Oh, Jesiquita, qué cara que te salía esa. Podés hablar un poquito mejor. Está bien, 150 pesos, pero más no porque emborracha. No, papá, papá. Eso es lo que te digo. Yo tengo cara de pelotuda, pero no soy pelotuda. No, claro que no. Son hijitas. Sí, 200 pesos, papá. Papá, es por dos causas nobles. Ayudar a Martín y apoyar tu maravilloso matrimonio. Bueno, está bien, 200 pesos, pero la cola en el buenco la hacés vos. ¿Qué es? Quiero ser doble, hijita. Se veinte minutos que me tendría que haber ido, caravito, y todo, ¿por qué? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tirás al tacho los papeles de las golosinas que te comes? Me tenés cansada. Al final parece que vengo para barrer, para limpiar. Como en mi casa, con mis hermanos, que no hacen nada, que no limpian. Y encima sos impuntual, me molesta. ¿Pero estás alterada? ¿Vos te pasa algo hoy? No, no me pasa nada. Me molesta que llegas siempre tarde. ¿Vos me querías a mí? ¿Qué tiene que ver, caravito? Porque si no nos tratamos con aperto, no nos funciona la empresa. No, lo que pasa es que me molesta que no te ponés las pilas con la empresa. Tenés el pelo así, ¿por qué no te lo cortás y haces algo por la imagen? Porque me parejo a Copón, mi querida, con el pelo así. ¿Qué haces, Rafa? ¿Qué haces, viejito? Bien, fenómeno. Te pido un último, por favor. Sí. Mirá, dejamos las cobas acá. ¿Me esperás cinco minutitos? Me voy a salvar y vengo. Tomate el tiempo que quieras, caravito, de verdad. Anda tranquilo. No, ¿quién te dijo? Chao, viejo. Caravito, qué personaje. Qué personaje. Pero estás bien acá, ¿no? ¿Tenés algún problema en el kiosco? No. No, no. No, en realidad, el problema que tienen todos. La plata no me alcanza, pero bueno. Sí, sí, claro. Es un tema laburar en este país. Sí. ¿A vos te molestaría trabajar de moza? ¿Con vos? No, no, conmigo no, pero tengo un amigo que puso un restaurante acá cerquita. Así que si vos querés, yo te noto la dirección. ¿Tenés para anotar? Sí, sí. Dale, dame. Lo vas a ver. Toma. ¿Eh? Después de las siete de la tarde lo encontrás seguro. ¿Y qué me tengo que poner? ¿Alguna ropa así para la ocasión? Eh, no. Anda así, ¿cómo estás? Estás muy bien así. ¿Dónde está? Baja, me decía. ¿Dónde está? Está, espera, espera, espera un segundo. Sí, para, 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 para. Espera, espera. ¿Hola? Ay, Dios. ¿Quién habla? ¿Quién? ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué pasó? Nada, que me llaman y no dicen quién es. Igual, pero ¿qué? ¿Está todo mal? Sí, me preocupa, me asusta. No, 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 déjame a mí, déjame a mí. ¿Hola? ¿No está? ¿Quién habla? Ah, hola. ¿Qué tal? Sí, se cortó. No, no está mi mamá. ¿Querés que le deje algún mensaje? Bueno. Bueno. Está, yo le aviso entonces. Bueno, un beso, ¿eh? Chau, hasta luego. Ay, Dios. ¿Y? Ay, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, nada, Pablo. No te hace una idea lo difícil que es vivir con una mujer como mi mamá. Me preocupa, me preocupa con la gente que está, me preocupa que le puedan hacer algo. Hola, chiquita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos problemas con Rubini, cabecilla de gremiados. Me quiere poner el equipo en contra de la comisión. No sé si van a salir a jugar. Bueno, perdóname. Ahora sí, agarramos autopista derecho hasta la plata, ¿eh? ¿Cómo no? Pará de tocar mi mamá. Hola. No, dame mi amor, dame que me vienes. Hola. Trajimos cosas que faltaban. ¿Con qué plata compraste eso? ¿Qué? ¿Asaltaste un supermercado? Eso es nada, pará. Nada, no, fuimos al club y, bueno, pedí un adelanto. Primero el padre de Brigitte se puso duro, pero después me mandó a llamar y me adelantó 200 pesos. ¿200 pesos? 200 pesos. Qué bueno. Buenísimo. Tendríamos que dar un poquito más al tío. Sí, 100 al tío, a veces. ¿Cómo 100? Yo había pensado 20. ¿20, ratón? ¿Fortuna? ¿Qué ratón? Pero estamos viviendo en su casa. Ay, pero qué, sí, con los tiempos que corren. Ay, qué divino. Ay, qué divino. Yo me encantaría tener un hermano así. Me parece que te gusta más tenerlo de novio. Y obvio. Voy a hacer unos champiñones, voy a hacer unos champiñones al ajillo, se van a volver locos. Sí, andá, 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 andá todo. Ponete las pilas. Mira, la cuestión es que el equipo estaba de acuerdo en un principio y él empezó a llenarle la cabeza a todo el mundo. La única que me queda es cambiarlo, no me queda otra. Pero es tan bueno el turro. Pero no tienen un buen pibe ahí entre los suplentes, un chico con garra que le pase por encima. Yo, nemo, pero no puedo cambiarlo así porque sí, la hinchada se me viene encima. Pero si una sanción lo dejara fuera por unas fechas... Oye, me animaron a ver que un jugador en un partido puede cometer una falta por la cual reciba una sanción que lo deje unos partidos afuera. ¿Seis? ¿Siete? Sería lo ideal. ¿Qué problemas te hacen? Son amores que vienen y que van, son amores que siempre volverán, hay amores transparentes, hay amores... Son amores que vienen y que van, son amores... ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? ¿No ves? El turro este que va a cruzar ahí, mire, comiendo sandía, sí, maní deludo alquilo. Pero quédese tranquilo, en esta vida el que las hace, las paga. Champiñón salajillo. Mi especialidad, llame a poner la mesa. Sí, sí, mejor. Dale que esto ya está. ¿Se va? ¿Plato? Acá están en la mesa. ¿Qué es esto? Champiñón. Champiñón. Bueno, yo me arreglo y me voy. ¿No te quedás a comer? No, por suerte tengo que salir. ¿A dónde? Cosa mía, Martín. ¿Cómo vas a tu lado? ¿Con quién? ¿Qué te metes? No te metas. ¿Cómo no te metas? Valeria. Dejá, Martín, dejá. Volví a acá. Dejá. ¿Cómo dejá? Dejá. ¿Quién se cagó? Yo no fui esta vez. ¿Fuiste vos o no? ¿Vos? No, no. Cociné. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué? Champiñón salajillo. A mí los pescados no me gustan. ¿Cómo? No me gusta. Bueno, no importa. ¿Qué te pasa? No importa. El tío está trabajando. Y bueno, ¿se puede saber qué es el champiñón? Champiñón, bueno, lo buscas en el diccionario. Brigitte, yo le contesto. No te preocupes. Anda a la escuela. Sí. ¿Qué? ¿Podemos hablar un segundito? No, no, no. ¿Y qué hay que agradecer? No, 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 no. Claro, ella es rubia, ¿no? Se tiñe la raíz de negro. Vas a poner un poco de onda. ¿Qué te pasa? Me pasa que me molesta que vos y Valeria traten mal a Brigitte. Ajá. Escuchame. Si no me soltás, te toco el pelo. Pone onda. ¿Te tocó el pelo? Pone onda. ¿Te tocó el pelo? Pone onda. ¿Te tocó el pelo? ¿Te tocó el pelo? ¿Te tocó el pelo? ¿Onda? Esperá, espera, déjame, porque a mí me preocupa. Es que me encanta. Es que la conversación me puede conversar ya con Villete. Hola, Guillete. Hola. Ah, hola, hola. Ah, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Carmen se va a quedar a comer con nosotros. Da un beso. ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien. ¿Sí? ¿Cuál? Bien, bien, me fui a La Plata. Ah, me fui en ese remis con ese Rolando. ¿Qué tal? Bien, 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 tranquilo. Ahí te pasa algún momento donde casi chocamos. No. No, 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 pero nada, nada. No, no pasó nada. No, no, no. No, no, es, eso sí es raro. Pero macanudo, ¿eh? No, macanudo. ¿Sirvo, señora? Buenas noches, señor. Sí. ¿Sirvo? Sí, Rita, serví. Eh, ¿qué sirva? Yo me voy a lavar las manos y enseguida estoy con ustedes, ¿eh? Te tocó el pelo. No digo onda. Te tocó el pelo. ¿Qué hacen? No se encuentran sin golpear. ¿Qué les pasa? ¿Están locos? Te tocó el pelo. Basta. ¿Qué les pasa? Te queremos hacer una preguntita. ¿Con quién vas a salir? No, no empiecen, chicos, no empiecen. Tema mío, se cortó. ¿Por qué te arreglas así? Tápate. Porque voy a salir. No, basta. Tema mío, no me pregunte más. ¿A dónde va? ¿Te pasa? ¡Basta, chicos, por favor! No, hasta que no nos diga con quién vas a salir de acá no te vas. ¿Pero por qué no hay que saber todo? Todo. Nombre, dirección, DNI, todo, todo. Quiero todo. El email, el grupo seguido. Basta. ¿Qué quiere hacer de su vida? Quiero todo. Porque no sé si te acordás bien, mamá, especificó en la carta. Quiero que se cuiden entre los tres. ¿Está bien? Te estamos cuidando, no somos... No, no me están cuidando. Me están volviendo loca, me están hinchando las pelotas. Corta el lado. ¿A dónde vas? Me voy, salgo, me tengo que ir. Voy a salir, chicos, dale, por favor. Voy a salir, chicas, basta, me voy a salir con pato. ¿Les gusta? ¿Les gusta pato o salida? Vayan a comer con el que es estúpida. Dale, vayan, vayan a comer. Dale, vayan, me voy a ir aunque no quieran. Andate. Me van a pegar. Basta, basta, no, 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 no. Vamos, vamos a comer. Onda. Te tocó el pelo. No, para él es onda. Te tocó el pelo. No, para él es onda. Te voy a tocar el pelo, no, te voy a tocar el pelo. No, te voy a tocar. Bueno. Che, qué lindo el baño, ¿eh? Qué divino. Me encanta que es todo mármol, ¿no? Sí, y el espejo. Qué lindo, es todo dorado a la hoja. Yo me había hecho una vez, una no me quedó muy bien. No, esto lo mandamos a hacer a Europa. Ah, y sí. Y a mí me gusta, me parece un detalle importante. Un buen espejo en un toalete y muy iluminado. Sí, sí, y el mármol, qué idea, ¿no? Porque a mí me da como panteón. Esa cosa así tan blanca, tan mármol, tan... Perdóname, ¿vas a querer tomar café? Sí, estaba tan rico como la cena. Ah, bueno, dale. ¿Qué tal el río? ¿Qué tal el río? ¿Cómo la pasó? Rita, tres cafés, ¿eh? No, no, tuvimos... Ah, tu nena, ¿no? Candela. Sí, Candela. Sí, sí, sí. Hola. Carmen es una amiga mía de las danzas. Sí, doy clase de flamenco. Ya vino tu abuela, ¿sí? Cuando quieras. Es una suerte que hayas venido, llegaste justo, estábamos terminando, así que sentate, ¿sí? No, no quiero. Bueno, dale un beso a tu papá, vení. ¿Te pasó algo? En otro momento preferiría hablarlo. Bueno, pero ¿qué te pasó? Contame. Pasa que hay algunas cosas que me molestan cuando las haces. Eh, perdón. Vení, Candelita, vení, mi amor. Ya van a traer el café, ¿sabés, Rita? El café. Brava, Manuela, ¿eh? Candela. Ah. Muchachos, ¿saben por qué lo cité acá? ¿Por qué hice esta reunión? Porque le quiero comunicar que ya lo tengo. Y lo tengo, a ver si me entiendes. Perdón, perdón. Carajo. Perdón, no quiero molestar. Esto es utilería, ¿no? Claro, esto es utilería. Y el teléfono también es utilería. ¿Qué ha sido utilería? ¿Sabes cuánto me cuesta por ver? Y lo están cagando porque no se escucha nada. Wilson, le pido por favor. Wilson, usted vino acá a escuchar. No ha rompé la guía. Y por eso no escuchó nada. Bueno, reponga voluntarios, escucha. Le apriete el lector. No sé, hágalo siquiera. Le decía que por fin lo tengo. Que ya lo agarré, caramba. ¿Sabés qué pasa, viste? Cuando Dios te pone algo así adelante, en el caso delfo atrás, vos sos un elegido. A vos Dios te tocó con la varita mágica, Roberto. ¿Por qué no va por parte como dijo el descuartizado? Bueno, y para eso lo he citado acá. Ya está, ya lo tengo. Yo no voy a permitir que Carmona siga al frente de la entidad. A ese tipo lo voy a hacer pelota. Roberto, pero escúchame, no tienes que explicar esto. Pues yo, se entiende nada. ¿Lo voy a explicar? Claro que lo voy a explicar. Sí, por fin apareció la musiquita. Bien. Ahora lo anda. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo voy a andar? Nada, la musiquita. ¿Qué le importa la musiquita? Año esperando este momento. Año. Yo también. ¿Usted lo quiera arruinar de golpe usted? ¿De qué está hablando, Ronaldo? Porque está haciendo mal el planteo, que es blanco y negro, que bien y mal. No, 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 Roberto. ¿Qué pruebas tiene usted? ¿Cómo qué pruebas tengo? Yo lo escuché con mis propios oídos. ¿De qué hablamos? ¿Y qué? Es su palabra contra la palabra de Carmona. ¡Ah! Era hora, querido. Hace una hora que estoy esperando para hacer un pedido. Ah, está bien, sopa. Sí, sí. Una docena de empanadas. Pero... Sí, una docena. Dios, a tu... Alcanza una docena, ¿no? No, docena y media. Una docena, basta. ¿Vos también querés? Sí, dos. Pero, Maragall, ha visto vos también. También docena y media. Sí. Es cosa de loco. ¿Cómo? Qué gusto usted en saber contarme. Pero, yo sé lo que pasa. Usted no me cree a mí. Pero, por supuesto que sí, Sánchez. ¿Cómo no le voy a creer a usted? Lo que pasa es que yo quiero que usted me entienda a mí. A ver. Convocar a una asamblea. Sí. Usted no gana nada. Esto hay que manejarlo de otra manera. Hay que manejarlo con inteligencia, con viveza. Vea, voy a usar un término que no estoy acostumbrado a hablar así tan bruscamente. A ver. Es que ser astuto. Perdón, muchachos, emergencia, emergencia. ¿Qué pasa? La semparada de carne. La semparada de carne. Puede ser sin picante, con medio picante o muy picante. ¿Cómo sé? Poco picante. Poco picante. Poco picante. Perdón, perdón, perdón. Para mí, sin picante. Bueno, el tres sí que más es picante. El tres, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Yo qué sé, porque no come picante, viejo. ¿Qué crees? Bueno, tres, siete picantes. No, no, corte el agua, Wilson, si lo pides por... ¡Ah, y la promoción! ¡Ah! Pagando dos docenas, lo traen tres. Sí, bárbaro. Pero no, perfecto. Pide lo que quiera. ¿Está? Muchas gracias. La promoción. Donaldo. La dirección. Yo no entiendo. Usted le quiere poner paño frío, ¿no? No, no. Y no, Sánchez, que es paño frío. Usted no me entiende. Usted tiene información muy valiosa. Sí. Hay que saberla utilizar. Hay que usarla con inteligencia, porque hay que buscar la forma de que usted le haga pisar el palito a este delincuente de Carmona. Claro. Con inteligencia. Pero claro, yo soy una bobada. Ustedes escucharon a Aldo Macieju, hablo. La experiencia. La experiencia caminando. 60 años dirigiendo a este tipo. Ya está, ya lo tengo. Vamos a hacer lo siguiente. Tarea cumplida. Donaldo, me tiene que hacer un favor. ¿Cómo no? Me tiene que averiguar quién es el que va a dirigir ese partido. Yo no soy seguro, ¿está? Pero, por hecho. Gracias. Vos, Garavito, ahora le aprovecha este ruido para decirte otra cosa. Cortate el pelo. No. Cortate el pelo. El pelo no, por favor. Es impresentable esto, querido. No, no. Es podrido en la cancha. Cada vez que miro, a ver cuando levanta la banderita para hacer la sota de basto. ¡Arto! No, pero eso es como Sansón. Pierdo la fuerza. La perdé. Barba y pelo, que te queda mal. Barba no, que es promesa. Cortate la promesa. Y además te vas a la futbolita de gremiado y me averiguás todo sobre Rubini. Dirección, teléfono, todo el dato de Rubini. ¿Está claro? Rubini, como Vicente. No, querido. No, querido. Vicente Rubini. Era ese. Rubini. ¿Estamos? No, no estamos nada. Si pagamos con 50 no nos mandan nada por el tema de los afanos. Ahora bajamos el fuego. ¿Ves, señora? Ay. Hola. 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 Se cocinan solitos. Y yo le doy unos besos a mi bebé. ¿A tu bebé? Un crebellito. Ay, pobrecito. Un crebellito. Un crebellito. Qué bueno, che. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a comer o los miro y me toco? ¿Qué hago? No, no, no. No te toques. No te toques. Ahora comemos. No, yo me toco. No me toquemos. Pablo, no puedes ser tan desubicado. Pablo. Yo soy desubicado. Yo soy desubicado. Mirate un poquito. No, que puedo. Yo soy desubicado. ¿Qué te pasa? Vení. ¿Otra vez? No, no, no. Vení, sí. Un segundito. ¿Qué? Escuchame una cosa. ¿No podés ser un poco más listo? ¿Eh? ¿No podés ser un poco más listo? Estoy con brillita apretando. ¿Ves que estoy apretando y te metes en el medio? Es verdad, señor. Hacete el sota, Pablo. Hacete el sota y andá. No quiero. Tengo hambre y quiero comer. ¿Eh? A nuestro lado. No, no, no. Tengo ganas de colar los pigles. ¿Cuál es? Igual no colarlos, pero acá no. ¿Acá no? ¿Sabés a quién me haces acordar? ¿A quién? ¿Sabés a quién? A la gorda Elizabeth. ¿Te acordás de la gorda Elizabeth? ¿Eh? Estabas con una mina en casa, pin, timbre, la gorda Elizabeth. Estabas con una mina, en cualquier lugar aparecía la gorda Elizabeth. ¿Crees un pato? Un pato al horno. No, Elizabeth, no como pato. ¿De qué te reís? En serio estoy hablando. Sí, sí, sí. ¿A quién me haces acordado vos? A Copito. ¿Te acordás de Copito, el pequiné? Me acuerdo de Copito. Que te agarraba todo el tiempo y decía... ¡No, no, no! ¡Pará, pará! No, es un perro en pequiné que... Vení, 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 vení. ¿Querés pelear? ¿Quién quiere pelear? No, no, no. ¿Querés pelear? No, no, no. No tengo ningún problema. Permítime. ¿Querés pelear? ¿Querés pelear? ¡No! ¿Te voy a la de Copito? ¿Te voy a la de Copito? ¿Te voy a la de Copito? ¿Qué es la de Copito? ¡Pará, que me duele aquí! ¿Qué hacen, chicos? ¿Están peleando por mí? No, para nada. Seguro que no se pelean por mí, ¿no? No, imbécil, no. Dale, salí. Sácame. ¡Chifla! ¡Chifla! ¡Chifla, chifla! ¡Pablo! ¡Chifla! ¡Chifla! Anda, anda, anda. Para, estamos hermanos, estamos hermanos. Candela. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me podés decir quién te enseñó a comportarte así, delante de la gente? Encima de una amiga de Lola. Mi mamá es mi mamá y no me gusta que la traten mal. ¿Pero qué te inventó ahora? ¡No inventó nada! Eche, siempre discuten así. Yo la vi. Bastó que te viera vos para que empiece a tomar de vuelta. No sabía que la ex le da al chupi. Carmen, eh... Te digo que el alcoholismo en la mujer últimamente a vos no se te ocurra porque... ¿Pero qué es? El alcohol es el viaje de ida, después no te podés pegar. ¿Por qué no vamos al cuarto? Mejor. Dale, va. Pero ahora me vas a responsabilizar de que tu madre haya vuelto a la bebida, lo único que me faltaba. Mira, yo no sé qué pensás hacer. Es más, no sé si vas a hacer algo. Pero yo de esta casa me voy a ir porque no quiero vivir más acá. Y Candela no inventa conflicto donde no lo sabe. Mirá, ¿sabés qué? Me voy de esta casita así no tenés ningún otro problemita. No, genial la película. La que te estaba comentando. Lo que me reí, casi me hago piso en la botaca. Disculpen, ¿no? ¿Cómo se llama el actor? ¿El rubio? El rubio, el chiquito. Bueno, ya, ya me va a salir, no importa. Qué malo, lo que me reí. ¿Se fue a dormir, Candelita? ¡Ay, me salió un nombre! Sí, sí, Candela se fue a dormir. Te dejó un saludo especial. Gracias. Ay, qué linda. No sé, no sé, no sé qué pasa con mi mujer, Che. Como si le pegara con un látigo todas las noches, te juro. Oye, Che, para tanto. Y si tiene una cara de sufrimiento permanente, mal humor todo el día. No se puede, así no se puede. Le molesta al bebé, yo le molesto. La mamá le molesta, a todo le molesta. ¿Cómo puede ser? No sé, la verdad que me... Hola. Hola. ¿Qué haces? Te viniste, buenísimo. Sí, al final me mandé. Me parece perfecto que seas así decidida. Él es Miguel, el dueño del lugar. ¿Qué tal? Encantado. Hola. Valeria está buscando trabajo. Ah, algo me habías dicho. Sí. Escúchame, te voy a pedir cinco minutos, que tengo algo que atender. Sí, sí. Y a lo más tranquilo. Está bien, perfecto. Hasta luego. Te pusiste colorada. ¿Yo? Bueno, ya no lo último aliste. ¿Está la máxima? Vení cuando quieras. Ay, bueno, dale. Ay, por esa puerta tengo que salir. No se acordó. No se acordó. No se acordó. Si yo me haces cierre ajuste, me quedo con un hombre menos. No pasa nada. ¿Qué sistema? Bueno, chavo. Déjame pedir algo. Rita. Sí. Mi amor, chavo, acuerde de la beca, ¿eh? Cuando quieras. Dale, dale, dale. Bueno, chavo, me quedas echando. Rita, ¿te puedo pedir algo que esperes para retirar la mesa? Pero tengo sueño, señor. ¿Podés esperar? Rita, por favor, ¿qué hablamos? ¿Qué pasó con Candela? Haceme el favor. ¿Podés hablar con ella? Me parece que sos vos el que tiene que hablar con ella. Pero yo no entiendo. ¿Podés hablar con Michi por Candela, pero por mí no lo podés hacer? No, no, no es así. Porque yo no me quiero meter más. Ya lo hice una vez y no me quiero equivocar dos veces, ¿eh? Fue Michi la que te habló de Katy, ¿no es cierto? Eh, mira, Guillermo, a ver si lo podés entender. Yo no me quiero meter más. La verdad que la paso muy mal, ¿sabés? Ahora, si querés mi opinión, por lo que escuché, me parece que sos vos el que tiene que hablar con tu hija. Bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, tenés razón. Pero no, no, no voy a ir ahora. Voy a esperar que se calme un poquito. Mañana, mañana. ¿Vamos a dormir? Anda, anda yendo vos. Yo tengo trabajo trazado, tengo que organizar unos papeles. Así que anda yendo, yo ya voy. Bueno, muchas gracias. No, todo bien. Te llamo, ¿eh? Bueno, Bárbara. Bueno. Chao. Chao, nos vemos. ¿Y? ¿Bien? Sí, qué sé yo. ¿Sí? Me ofrecen poca plata, pero bueno, hay que ver. Claro, no, es una miseria lo que ofrecen. Igual las propinas a lo mejor suman, ¿no? Sí, ojalá. Igual tengo que esperar que me llamen. Bueno. Gracias por esperarme, no sea fácil. No, no fue nada, no. Dale, te acompaño a tu casa. No, no, está bien, Rafa. Pero sí, pero tu tío y tus hermanos me matan si no te acompaño. Pero son cuatro cuadras, nada más. Justamente, son cuatro cuadras. Es de noche, te acompaño, vamos. Bueno. Bueno. Voy, perdóname, mi amor. Perdón. Perdón, no, pero ¿qué es esto? Hongos, te dije que eran hongos. No seas grosero, Pablo. Probá uno por lo menos, dale. Dale, tan rico. No seas grosero, maricón. Probá uno, no podés ponerle sacadas si nunca los probaste. ¿Qué es o no? No se le puede poner uno. No, así cómelo. Probálo, si no te gusta, después vemos. Bueno, acá se los pitufo, me da cosa. No, 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 es un asco. Disculpame, me proviene a propósito. No, 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 me proviene. Me proviene a propósito. Es un asco, si pasa. ¿Qué pasa? ¡Cominio, pan! ¡Basta! Buenas noches. ¿Qué pasa, che? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Bien, cenó? Una empanadita, cómico. Ah, bueno, entonces tiene lugarcito para probar. No, 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 está bien, está bien, está bien. ¿Un vinito, tío? Un vinito sí, ¿eh? Un vinito sí. No, no, gracias. Un vinito sí, entonces vinito. Ah, ¿le vas a dar el tuyo? Sí, porque tiene que comer algo para tomar vino. Bueno, está bien, está bien. Bueno, ¿y Valeria? ¡Faipo! ¡Uy, mirá, Valeria, justo! Estaba a preguntar por vos. ¿De dónde venís? ¿Eh? ¿De dónde venís? ¿Que no te contaron los chicos? No, yo recién llego, así que no, no, no me dijeron. ¿De dónde venís y con quién estuviste? Sí, estuve con... Con Pato, estuve con el... ¿Te besó? ¿Te tocó? ¡Habla, perra! ¡Habla! Bueno, Pablito, ya está floja un poco, ché. No, pero hablá, ¿a qué tenés miedo? ¡Basta, cortala, basta, paren! Fui a comer salchichas con Pato, caminamos un rato y después me trajo hasta acá. ¿Está bien? ¿Les gusta? Está fenomenal, ¿no? ¿Y por qué no subió? No te preocupes, tío, mañana lo veo. Yo le digo, ¿qué haces, Pato? ¿Cómo te vas? ¡Pum, cabezazo en la cara! Te cortalo, vos no vas a hacer nada más. ¡Chaste, no se metan más! ¿Está bien? ¡Pobre chica, que son tres policías! ¡No se puede vivir así! ¿Tiene razón? ¡Está fuerte, tío! Bueno, vámonos, brillito. Vamos, sí, y no... Está buenísimo, pero después lo seguimos. Bueno, sí, así me llevas a casa a terminar. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Eh? ¿Le pifiaste? De acá a Luján, ¿eh? No es así. Vos tendrás mucama, acá levantás el platito, te lo lavás, ¿viste? ¿Por qué me dejás un quilombo tremendo? No, 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 quiero limpiar yo. ¿Me explico? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? No te equivocaste, me parece. ¿Lo lo hago yo, los platos? ¿Ok? ¿Después? Sí, me gusta mucho verte, ¿eh? Porque si no, siempre lo termino lavando yo, ¿no, tío? Vamos, Brigitte. No creo que si se te caen los anillos. No, no, vamos. Hola, soy Pato Guillán. Dejame un buen mensaje de buena señal. Gracias. Hola, Pato, soy yo, Valeria. Bueno, nada, es un mensaje urgente. Cuando llegues y escuches el mensaje, llámame a lo de mi tío. ¿Está bien? Gracias. Pablo, Pablito. ¿Qué querés? Dame una mano con toda esta porquería. No, pará, si lo voy a hacer Martín, que lo haga Martín. No, no, Martín ni Martín. ¿Estamos todos locos? Te estoy consultando, te estoy ordenando. Ah, está bien, viene onda melico, ¿eh? Sí, viene onda melico. ¿Vos sabés lo que le hago los melicos? ¿Qué es eso, el melico? No, no me gusta mal, es el alcalso a los platos. Bueno, alcalso a los platos, entonces pesa. Dale, dale, dale. Sí, yo me estoy pegando los guantitos. Eh, cosa de lobo, ché. ¿Qué pasa? La mataste, ¿eh? Ah, aquí, ¿la brisita? ¿Qué brisita? ¿Qué brisita? No hables modo de eso. Te estoy hablando de la diosa Rubia. No sé de qué dios es Rubio, me estás... No sé de qué dios es Rubio, no te hagas el gil conmigo, dale tío. Eh, me... Pablito, yo no le doy explicaciones a Pugles sin expertos. Ah, Pugles, ¿cree que tenga cuatro años? Yo le tengo cuatro años, sí, sí, sí. Me he contado como un chico para romperle el corazón a Michi. Yo no le rompí el corazón a Michi ni a nadie. Ah, no, la vi llorando yo. Ah, la vi te llorando, ¿y por mí me vas a decir ahora? Sí, por vos, por el otro guacho, este, tú, de vos. ¿Termona? Sí, sí, la trata más. No me digas que la faja. No, 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 creo que le pegue, pero, ¿viste? Yo que sé, me parece que viene más de las cosas que le dice, ¿viste? Ella se pone mal, se clava unos whisky. Sí, sí, pero la gente mala, la gente mala, pero después las pagan todas, ¿eh? ¿Por qué decís así? Se toma unos whisky, ¿por qué es mala? No, pero no, estoy hablando de Michi, estoy hablando de Carmona, ella es un bombonazo, así que... Un bombonazo que tiene unos pechines. Bueno, Pablito, a veces flojamos, querido, es un ser humano, nunca chocarme, ¿eh? No, no, está bien, yo lo que te estoy queriendo decir es que, no sé, creo que merece tener a alguien al lado que la quiera, que la cuide, ¿eh? De Carmona, de todas las cosas que le vayan a pasar. Quédate tranquilo, quédate tranquilo. Ese Carmona la va a pagar una por una todas las que hizo. Sí. Senta, Maticueva, va, 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 va. ¿Qué pasa? Anda, mamá, anda, anda, anda. Que descase. ¿Mi barco otra vez? Candela, Candela, no quiero que te vayas. No, bueno, papi, pero, de verdad, lo que pasa es que... Ay, a veces te pones tan, tan... ¿Tan qué, tan qué? Tan autoritario que... Yo te pido una cosa, házmelo notar. Decímelo, puede ser... Es más, tenés razón. Está bien, lo acepto. Pero decímelo, así es una manera de ayudarme a cambiar. Lo que pasa es que me das miedo, papá. Pero, ¿cómo vas a tener miedo? Candela, soy... Soy papá. Vamos, abrazame. Bueno, chau, corazón, chau, te espero. Ché, qué genio tu marido. Sí, sí, ella es muy inteligente. No, digo, qué mal genio tiene tu marido. Ah, bien, arrancamos de temprano. No, no, no te vayas, no te vayas, porque cómo es. Decime cómo es. Un tipo que discute con la hija, que es una divina, una dulce, y se sienta a comer el pollo, lo más pancho, como si nada. No es así, no es así, porque vos no lo conoces a Guillermo. La ceremonia candela, las discusiones que tienen ellos son así. Además, ahora estaban a dos abrazos. Qué sé yo, no sé, cada familia con su mundo. ¿Qué te dijo de mí? ¿Cómo que me dijo de vos? ¿Qué te dijo Guillermo de mí? ¿Qué opina? Que, qué... Que nada, que le caes bien, que sos simpática. Que es arsante, es un arsante. Vas a seguir, va, va, va. Es que es evidente, evidente que no me traga, que no me puede ni ver. No, no. Igual la pasé bien, lindo, fina la alfombra, lindo el perrito. Menos mal la pasaste bien, ¿no? Digo, una. ¿Y Sánchez? Digo, si lo llamaste para aclarar, querías tomar un café con él, ¿no? Sí, pero... ¿No lo habíamos quedado? No, no habíamos quedado en nada. Yo tuve esa idea ayer, ¿no? Sí. Me arrepentí, no, no, no... Bueno, ¿a quién vas a llamar? A Sánchez. No, no quiero hablar con él ahora. Basta, vuelve de ocupado. No, basta de Sánchez, basta. Yo estoy ocupada, así que vamos. ¡Qué carácter podrido que tenés! Hola. Hola, Michi. ¿Qué haces? Pablo, Pablo, ¿te desperté? No, todo bien, bombón. Ah, no quería saber cómo estabas. Bien, querido, ahora que escucho tu voz, mucho mejor. No sabés qué lindo es despertarse con tu voz. Bueno, si te querés poner un poquito de mejor humor, anoche estuve hablando con mi tío. ¿Qué haces, Pablo, hablando por teléfono? ¿Qué dijo el tío? ¿Que hablemos menos? ¡Hablame! ¡Me rompa las pelotas! ¡Dijo, cabrón! No, 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 no. ¿A vos no? ¿A vos no? ¡La tanda! No, estaba hablando con mi hermana. No, no. Ahí, con la tira que sos. ¡Lisito! Ah, ¿qué haces? Quería hablar con vos, yo también. Es una cosita, tranquila. Tranquila, no, no, ni por acá. Pará, que abajo el volumen y ganamos. Bueno, escuchá, pero no, 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 no cambiemos de tema. No cambiemos de tema. ¿Querés saber qué me dijo mi tío? ¡Sí, sí, sí! Claro que quiero que me cuente lo que dijo el tío. Bueno, no, en realidad no fue tanto lo que dijo, sino la cara que puso. Ay, Pablo. No sabés lo feliz que me haces lo que me estás contando. Bueno, por el pará de botellamos. Escuchame. Dale, habla. Hablá, vamos a estar así toda la tarde. Empezá vos, empezá vos. No, empezá vos. Yo después te lo digo, lo mío. El Diego. El Diego. Diego Armando Maradona. No, no. El 10% que me tenés que dar de toda la plata que cobré ayer. ¿El 10% de toda la plata que cobré ayer? ¿Pero que me está cargando? ¿200 pesos cobré? Y bueno, mi trabajo, el 10%. Ah, mi trabajo. Pero, escúchame, si yo mal no recuerdo, vos no me dijiste que lo tenías que pensar, eso de ser mi representante. Ah, y si yo mal no recuerdo, vos no me pidiste, por favor, que consiguieras adelante. Yo lo conseguí. Aparte, vamos a hablar muy fácil, ¿eh? Quinti metió ahí adentro algo. Quinti... No, no, no. A nosotros dos lo vieron en el regional. Ah, claro. Nuestro hermano Marquez. No me di cuenta, regional, que era codificado. Pegaste fuerte. Ah, el papá te hizo entrar por la puerta grande. Pablo, ¿le podés explicar? No importa un carajo lo que pasó. ¿Qué contás vos? Comí algún pancho, quisiera. Ah, de ese tema te quería hablar. Valeria, ¿qué pasó? No sé, ¿qué pasó con Valeria? No, no te hagas el boludo. Si te hiciste el vivo, el 10%, empatada lo vas a cobrar. Hablá. ¿Vos de qué crees que estás hablando? Aparte es feo lo que te han haciendo, tan patoteado. No, no te estoy patoteando, no te estoy patoteando. Me vuelvo loco, soy chiquito, pero soy un torbellino. No te hagas el pelotudo y decime qué pasó con Valeria. Son amores, son amores, que vienen y que van, son amores. ¿Y? ¿Y qué? Estamos esperando que responda, digo. ¿Estoy jodiendo? Dale, hermano, se te cae para la tortuga. ¿Qué comieron? Aparte de Pancho. ¿Qué hicieron? Comimos Pancho y después... Y conversamos. La pasamos bien un rato. Eso, eso, sí. Callate, no dé letra vos, dejá que responda eso. No me calló nada. Yo comímos Pancho y pizza. Yo comímos Pancho y pizza. Ah, dijo pizza. No, comimos Pancho. Bueno, había pizza, pero comimos Pancho. Había pizza, mirá más los ojos. Había pizza libre y comimos Pancho. Eso. Ah, sí, había pizza libre, ¿por qué? Porque no sé, porque... Bueno, 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 bueno. Agua. Agua. Ah, agua, sí, dale. Basta. Vamos a buscar los bolsos. Sí, andá a buscar los bolsos, yo me voy a lavar los dientes. Ay, el señor se lava los dientes. Ahora, ¿qué es que me está acá? Acá te el culo. ¿Qué es que me está acá? Oye, ¿qué es que me está acá acá? No, qué es que me está acá acá. La voz. Gracias, pasamos en serio. Todo bien. Gracias. Perdoname, también... No, no, no. O sea que... Che, Vale. ¿Qué? Que anoche yo escuché, viste, que me dejaste un llamado ahí. Pero no te entendí muy bien lo que me quisiste decir. No sé si me querés contar ahora. No, no te quise decir nada. En realidad fue... Fue por eso que... Nada, te agradezco. Espérame, ahora. Si saliste con Coco, ¿te voy bien? No, no, no salí con Coco, en serio. No salí con nadie. Fui a buscar trabajo a un restaurante y no quería que... Viste cómo son los chicos que averiguan todo y no quería que... Entonces, ¿para qué le dijiste que saliste conmigo? ¿No era más fácil decir que fuiste a un restaurante? Sí, bueno, pero viste cómo somos las mujeres que a veces nos enredamos todas y... Bueno, gracias. No, no. Y perdoname, en serio. No, todo bien. La verdad, de primera este café, ¿eh? Y de primera el partido que te toca dirigir. ¿En serio? La verdad, cuando uno se queja, se queja de oicio, ¿eh? Decime, vos no conocés a Rubini, ¿no? Un jugadorazo, ¿cómo no lo voy a conocer? Le los tenés que expulsar. ¿Por qué? La primera macana que se mande, lo expulsás. ¿Y si no se manda a ninguna? Oíme, Corbacho, somos grandes. Vos conocés el oficio, ¿no? Además, me debés unos cuantos favores. Roberto. ¿Qué haces, Garavito? Bien. Acá tenés el teléfono de Rubini. Es de Munro, seguro, ¿viste? Por la característica. ¿A quién le importa de dónde es Rubini? No lo necesitamos. ¿Por? ¿Por qué no? Porque le estuve dando vuelta al asunto, todo lo que hablamos con Donaldo. Y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Te esperaste, ¿no? ¿De qué? La Mora lo pone a Corbacho a dirigir el partido. Uy, ve cómo son, ve cómo son. ¿Y ahora qué hacemos, Roberto? Nada, Garavito. Nos sentamos y esperamos. ¿Qué vamos a hacer? No, yo no me voy a poder quedar sentado a esperar. ¿Por qué? Porque, ¿te acordás que me dijiste? Sí, la peluquería. Sí, pero de pichi no, que esquila todo el mundo. Anda, anda a cortarte el pelo, dale, sacate esa grencha, anda donde quieras, de picho donde vos quieras. ¿La barba me la saco también? También. ¿Querés crema de enjuague? Tomátela. Pero vos de la gallega, ¿no? Tomátela. Así que, ya sabés, Claudia, cualquier cosita, me mandás un radio, el móvil lo tengo prendido a cualquier hora, ¿eh? Chau, chicas. Chau, chau. Chau, chau. Cuídense, cuídense. Qué barro, cómo le creyó la panza a esta chica. ¿No? Como que le salió de golpe. No, de golpe no. Gracias por las colchonetas, te quería agradecer. No, de nada. Loli, ¿sabés qué? Está en la esquina. ¿Quién? Sánchez, está en la esquina del bar. Y dale, dale, Sánchez, Sánchez, ¿vas a seguir con Sánchez? ¿Hasta cuándo vas a seguir con Sánchez? No, pero me parece bien que entrés al bar, como si nada. Hola, ¿qué tal? Qué casualidad lo encontré. Y aclarás, hablas. No quiero mentir más. ¿Puedes entenderme? Mejora, por favor. ¿Sánchez? Sí. Lola. Hola. Qué casualidad. No, bueno, en realidad no es una casualidad. Carmen, Carmen me dijo que usted estaba acá y... Yo necesito aclarar unas cositas con usted. Sí. ¿Podemos tomar un café juntos? Pero claro, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Siéntese. Gracias. Oye, oye. Oye, oye.